la nebrilla para quemar los hombres con bikini y las bichas grandes chorones a esta bicha y sabe lo que viene a qué venir bicha aquí a bañarse exacto con la cultura gringa en la playa con bikini te quemas todo es el de la cruz verde hola hola es un amigo no, pero es que traje baño de hombre es que no es malo si hubiera rasurado no, pero esta es la pierna si o no si esta es la pierna allá si va es si, pues si, así andamos así te hubiera metido al paintball yo no, mire ve yo no, mire ve pero pues no es que se rasuren sino que no tienen pelo yo tampoco tengo pelo esto es lo que hasta estrías tiene, no te avergüenza yo no tengo pelo yo tampoco tengo estrías, desgraciado nosotros sí yo no a una mujer no hay que entonces, pero es por el color de piel quizás no, mire yo también tengo yo no lascamos es con las uñas largas no, no es eso eso es cuando está la mujer preñada la mayoría de mujeres queda con estrías después del embarazo porque le estira la piel es que mire, no, yo era gordo antes bueno, aquí no tengo vapores sí, yo era gordo antes pero por qué porque era muy piernuda gorda a veces dicen que cuando no ya no sé de nada pero cuando le viene la menstruación y uno a veces le pica el cuerpo o algo y dice arrastrarse de eso también cuando le viene la menstruación no, pero eso es recarso no creo que yo tengo entendido que es cuando se estira la piel si es que cuando se estira el bar si es que le debe estirar si yo soy gordo y me hago flaco marcar de estrías chico tiene pero la angie no sé por qué tiene porque la angie tiene montonazo de estrías hay algunos hombres que salen de esta parte activa pero yo no he engordado yo no he engordado pero las estrías no salen solo porque la persona está gorda por eso estoy diciendo pero si salen cuando se les estira la piel cuando están embarazadas las embarazadas y los que son gordos pero la angie no entiendo digo yo por qué tendrá la angie porque la angie nunca ha estado gorda ni ha bajado es para que engordar creo ah, el futuro de ella ser gorda ah, ok bájase gorda se está preparando la piel mira a tu mamá mira a tu abuela esta es la generación mire que tengo una B es rabata es rabata es rabata es rabata es rabata es rabata con la boca con dientes es así entonces nosotros vamos a ir bichos digo, juniors a que no tomen no caigan los pescados ¿a dónde vamos juniors? en agua caliente anda en bikini vamos allá vamos allá es que yo me quiero bañar ahorita están cerrados los tobos es que por abajo se anda en bikini va nomás que anda la ropa encima es que me da pena es que, ajá anda bikini mire pues pero es que me da mucho de engordar ¿qué anda en bikini? ¿qué anda en bikini? pero, imagina la gran camisola ¿qué anda? la camisa ahí te la va a quitar y la camisa ahí te la va a quitar ¿qué es de brasil en bikini? pues sí, pero no pudiste traer una por lo menos así como el de la norma caba, pero sí como esta pizza que tiene cuerpo bondito ¿por qué no le gusta más de largo? ¿usted si anda bikini o esa gran camisota? ¿qué onda? ¿qué onda? es que como son yo mire don pey como que son del campo va ella ah, con razón con razón para magilo mire que anda enseñando todos los peludos pero es lo malo y cuando vamos a otros países se avergüenzaban también porque todas con bikini allá y allá con los grandes chorotes no, en otros países si me gusta mire, ahorita si los reconocemos como glingos como turitas como turitas estos dos sí, mire agarrándote la mano agarrándote la mano agarrándote la mano no, no allí no pero es que todo pase más adelante pase más adelante pase más adelante pase más adelante ¿qué camino es que nos da vergüenza andar conmigo? vamos hablando pues sí y entonces y entonces ¿qué creen ustedes? de que si vamos a pasar o no vamos a pasar para allá la cara la reacción de la gente y no el señor que le dice al otro así me lo hace y un viejito al otro lado no, no, no cuida el vigilante yo digo que si esto llegan a meter una piscina y niños sacan todo los niños no, si hay niños ahí si no vayan a hacer eso ¿por qué? porque porque imagínense con esa foto que me enseñó este choque que se ha transformado yo también y los niños no, pero es que show y a él nosotros ya sabemos y a los que nos conocen nosotros viejos nosotros sabemos que es lo que viene en el canal también saben que son locos estos bichos pero los niños que estén allá abajo van a decir ay mira agarrémonos también así primo le va a decir lo otro porque salvavidas si se ponen a cabal a roba en esto para no hay arrobo bueno es que es muy fresco aquí pero porque verde sí pero no hay aquí bien yo tengo lo de las piedras amor aquí nada nada no se no se entiende bien nadie sabe qué sabor es nadie quiere ver pruébelo no es el tindale yo los compro helado es fresa no es mora no es fresa no mora 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 frutos del bosque frutos rojos son ah pero es la misma ¿cómo se llama? es una combinación entre todos es la salita o era boston sabe como a frambuesa eso es frambuesa no no frutos del bosque pero lleva mora frambuesa blueberry fresa strawberry el bicho que estaba ahí si lo encontramos no el bicho el bicho que estaba ahí pero 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 como se llama el que estaba ahí en la pistola pero no al serio sino que el otro no se haciera seguro pero de un pelo de hongo como el delante me lo encontré cuando fui al baño dice que rapero que rapero así que pone ajá ajá eso ¿cómo se llama? freestyler ajá dice que para retarlo que la ves o el diablo lo rete un rap venimos aquí aquí entre ríos entre ríos entre ríos termos del río ya perdimos 3, 2, 1 ya venimos aquí termos del río choco, choco 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 si se le da ajá es que es así ahora vengo yo a mojarme salgo mojado después me seco choco 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 dale con los juniors venimos a disfrutar y también venimos a almorzar esta me tiene es que es lo gracioso para gallinas solo todo estaba bien y dijo comida como cuando no sabes nada y no tienes nada que hacer es que ella dijo que entre nosotros estamos muy bien por cierto, yo tengo algo sumamente importante mire tu gusano ande no, yo tengo algo que contarle es que va a razonar con yo mire, ahora la están pasando mire, mire mire, mire 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 ve que comparación hay estoy escuchando que hiciste desgraciada qué hiciste hay una juniors muy tunda que no es que de verdad aquí lo anda en la mano también me escuchaba el audio de lo que decía me enviaron a mí y no es que no me va a regañar de verdad la verdad está así no 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 estamos grabando y compramos a latín y todos no corte el vídeo y eran tres minutos pero volví otro y lo deje de no sé cuánto que no cuesta y el problema es que ver ha dicho porque así y por eso al agua de agua hija a la barba